Buscando salvaguardar la salud de la población y reducir los índices de contagio y mortalidad por tuberculosis y VIH, el Pleno del Congreso aprobó con 79 votos a favor la iniciativa que incorpora de manera excepcional y temporal a extranjeros no residentes con diagnóstico de tuberculosis y virus de la inmunodeficiencia humana. La iniciativa fue trabajada en conjunto por la Comisión de Salud y Presupuesto. En el Perú se estima que habría 742 casos de tuberculosis por año en población extranjera, migrantes y refugiados, de los cuales el 78% no tiene cobertura del CIS y el 38% de ellos no tiene tratamiento. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Luis Piconquedo, precisó la necesidad de aprobar la iniciativa por tratarse de un tema de salud pública. Esto permite cerrar brechas de inequidad por su atención a nivel nacional con prioridad en el primer nivel de atención. Los pacientes con VIH-Sida tienen efectos directos, por lo que se tiene que disponer el derecho a la salud y a la protección del Estado, contar con una guía de manejo que fortalezca la prevención y el control del VIH-Sida, a fin de brindar una atención de calidad y oportuna y disminuir la morbilidad por esta enfermedad. Por esa razón, es muy importante para proteger a las personas que conviven con nosotros y darles tratamiento. Si tienen tratamiento de tuberculosis, no transmiten la enfermedad. Si tienen tratamiento de VIH, no transmiten la enfermedad. Además, es un compromiso internacional que hemos adquirido en la Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas del año pasado, del 2023, en Nueva York. La disposición precisa que la afiliación al CIS de manera excepcional alcanza a personas extranjeras no residentes que se encuentren en el territorio nacional y que no cuenten con seguro de salud y tengan diagnóstico de tuberculosis o virus de inmunodeficiencia humana, hasta la obtención del carnet de extranjería.